Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No es duda, pero creo que ya, solo el micro que estaba previo. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ahorita les voy a pedir por favor que por equipos me indiquen su orden de participación con su nombre y su pronombre de preferencia, comenzando con cámara alta de gobierno. Hola, panel. Yo hablo primero, Alain Ibarra, pronombre indiferente. Muchas gracias. ¿Vice? Hola, buenos días, panel. Yo soy María Fernanda y mi nombre de preferencia es Cemento. Muchas gracias. ¿Alta de posición? En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene dos debatientes. Un debate se integra por cuatro equipos. Dos a favor de la moción, llamados gobierno, y dos en contra, llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción o tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos, donde intentará persuadir al pan de su postura. Al final, los jueces otorgarán los lugares, del primero al cuarto lugar. Muchas gracias. ¿Y látigo? Y Francisco Salazar, pronombres masculinos, por favor. Muchísimas gracias. Igual, les recordamos que este es un panel diverso, por lo que si se van a referir al panel, lo hagan como panel o jueces, usando el plural, para evitar, pues, tener como el sesgo que generalmente tenemos hacia el principal. Y, también, muy importante, el juez Marco nos va a estar apoyando con el tiempo a través del canal de POE, para que también, durante sus intervenciones, previo a ellas, indiquen si alguien quiere que los puntos de información se los hagan a través de audio, lo tienen que indicar previo a su participación, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nadie tiene ningún comentario o duda, vamos a comenzar con la intervención de Alain como primer ministro. Voy a prender mi cámara. No sé si me escucho, voy a hacer una frase larga. Soy Alain Ibarra, soy de Morelia. ¿Escucho bien? Todo bien. Igual, estar atentos al canal, en caso de que la cámara haga interferencia con el audio, se los vamos a indicar a través del canal. Sí, correcto. Igual, este los puntos, si me los pueden hacer por chat, estoy atento ahí, por si estaba, o al respecto. Igual, este los puntos, si me los pueden hacer. Entonces, empiezo mi discurso en tres, dos, uno. Bien, en esta moción nosotros tenemos que tomar una decisión de acuerdo, qué es lo mejor para los sindicatos, qué es mejor para las personas, qué es mejor para salvaguardar los derechos. Y es que justamente tenemos que atendernos a qué es un sindicato. Prácticamente un sindicato es una asociación colectiva dentro de una empresa para poder velar y proteger los derechos laborales de las mismas personas, como puede ser el salario digno, que les den vacaciones de acuerdo a las leyes, etcétera, y que no haya estos abusos de poder por parte de esta empresa o incluso para velar por las situaciones de estos derechos. Y es que justamente, ¿qué pasa en los sindicatos nacionales? Pasa que estos sindicatos funcionan bajo un sistema de estratificación en donde prácticamente hay líderes, entonces se va estratificando en donde va a ir subyugados, y entonces yo voy a tener que atener a lo que el líder me está diciendo, a mi jefe, etcétera. Y es que justamente nosotros creemos que esto genera muchísimos perjuicios. ¿Por qué? Por una cuestión de corrupción. Nosotros consideramos que justamente esta estratificación nos puede llevar muchas veces a la corrupción, y justamente que la corrupción es el abuso del poder público para fines privados. Nosotros hemos visto que, por esta corrupción, por este nepotismo, por estas situaciones, nosotros consideramos que esto impera en la narrativa sindical. ¿Por qué? Porque esta narrativa es el ideario imaginario colectivo dentro de estos mismos sindicatos, en donde muchas veces los líderes o las élites que están en las cabezas, muchas veces utilizan su poder para poder tener fines privados, como puede ser el lavado de dinero, como puede ser el desvío de recursos para mi propio enriquecimiento, etcétera. Y es que justamente nosotros consideramos que este poder es sumamente perjuicioso, porque existe un elitismo dentro de los sindicatos. Hay personas con muchísimo poder, por ejemplo, Elvester Gordillo, aquí en México, como Jimmy Hoppe en los Estados Unidos. Entonces, justamente, ¿qué pasa con este poder? Que el poder es la habilidad de que un actor A, o sea, yo, pueda obligar a un actor B a hacer algo. Y es que consideramos que este poder se utiliza para que estos entes actúen en contra de la voluntad de las personas. Y consideramos que sí pueden actuar en contra de la voluntad dentro del mismo público, desde la misma, perdón, la, voy a cerrar mi cámara, perdón, la esfera pública en donde, en la esfera pública para que yo pueda tener fines particulares, donde yo pueda ejercer tanto poder para que se cambie una política pública que me funcione a mis fines individuales y no a los fines colectivos dentro del mismo sindicato y que no proteja necesariamente los derechos laborales. Nosotros consideramos que también se puede hacer esto, este poder, dentro del mismo sindicato para que mi subyugado haga lo que yo quiera para beneficiarme a mí mismo. Entonces, nosotros consideramos que, si bien es un contrapeso el sindicato contra las políticas públicas, etcétera, justamente este tanto poder genera que estos contrapesos no sirvan de absolutamente nada y justamente estas instituciones no sirvan de nada y no se velen por los derechos laborales, que es el fin intrínseco del mismo sindicato, ¿no? Nosotros consideramos que muchas veces estos líderes sindicales están asociados y coludidos también con los políticos y justamente perpetuamos el estatus quo cíclico de la corrupción sistemática dentro del mismo país, asociados y coludidos dentro del mismo gobierno. Nosotros consideramos que esta asociación y esta colusión con los políticos es perjudicial por los regímenes despóticos que pueden suceder. Porque atentan contra la misma democracia, las mismas libertades que le debemos dar a los trabajadores y al mismo país. Pero antes voy a dar un engagement con Baja. Ok. Alain, ¿por qué me dices que esta corrupción y estos vicios son exclusivos de los líderes nacionales? Y, por ejemplo, en Jalisco tenemos personas como el Güero Barba, líderes sindicales locales que son igual de corruptos que los líderes nacionales y que seguramente en Michoacán también los tienen. Es que justamente esta corrupción, no decimos que por fragmentarla necesariamente vamos a acabar contra la corrupción, pero sí creemos que la podemos disminuir en gran manera porque justamente el tener líderes sindicales nacionales es una cabecilla que pueda hacer prácticamente lo que quiera para él y para sus amigos. En cuanto nosotros nos vamos hacia las particularidades y los podemos fragmentar, nosotros consideramos que podemos reducir esta posibilidad de corrupción porque justamente hay diferentes engranajes y entonces no tienen tanto poder y los contrapesos que existen institucionales ahora sí pueden actuar y pueden, para que este poder intrínseco que es actuar en contra de la voluntad de las personas, no suceda. Entonces consideramos que también otro punto a favor nuestro es la interseccionalidad y es que justamente creemos que la libertad y estas situaciones están en el conflicto de ideas. Y este justo conflicto de ideas no es lo mismo la razón de que algo pasa en Michoacán como algo que pasa tal vez en Chiapas, en Quintana Roo, porque justamente son circunstancias totalmente diferentes. Tal vez podemos tener el mismo problema, pero la raíz puede ser diferente. Entonces consideramos que esta dialéctica hegeliana de tesis, antítesis, y vamos a llegar a una síntesis de ideas, rompe en cuanto existen sindicatos nacionales porque no se está atacando la situación desde la misma raíz que debería atacarse. Entonces consideramos que dentro de estas particularidades tan diversas justamente es bueno. Y es que, ojo, separarnos significa que exista una falta de unidad. Consideramos que también es posible seguir teniendo esta unidad sindical que aún puedan tener cierto peso en el ámbito público, pero no tanto peso, no tanto poder para que estas situaciones de corrupción, nepotismo, elitismo, no permeen dentro de la sociedad. Ahora, consideramos que en el mejor de los casos para oposición puede que se utilice este poder para generar políticas públicas, que existe esta contención. Pero consideramos que justamente ahí está la situación, porque hay demasiado poder dentro de estas cabecillas y este poder nos puede llegar a que sigan el elitismo, que sigan el nepotismo que existe en los sindicatos. Muchas veces los líderes sindicales ni siquiera tienen nada que ver con lo que está sucediendo, o no tienen idea de lo que está sucediendo en el sindicato, porque justamente solo están ahí por amiguismo, por nepotismo. Entonces no vemos que realmente podamos llegar al fin intrínseco del por qué existen los sindicatos, que es para proteger estos derechos laborales. Consideramos que si fragmentamos estos sindicatos locales, podemos generar muchas más políticas públicas, que no exista tanta corrupción, y justamente que estos derechos laborales, que muy pocas veces se hacen dentro de los sindicatos nacionales por tanta corrupción y tantos fines individuales, no se va a hacer. Nosotros consideramos que los sindicatos locales sí vamos a poder salvaguardar y proteger los derechos laborales que existen dentro de estos mismos sindicatos, porque para eso fueron hechos. Por eso estamos muy orgullosos de oponer. Gracias. Muchísimas gracias, Alain. Le damos ahora la bienvenida a Guillermo para que nos delite con su discurso como alta de opción. Sí, se me escucha claro, fuerte y chido. Sí, todo bien. Gracias. Antes que nada, este discurso se lo quiero dedicar al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas Mexicanos, la Fuerza de México. Empezaremos. Cabe resaltar que este debate nos invita a identificar un problema y justamente como lo trataba ya la alta de gobierno, es la corrupción, inmunidad y el gran poder que tienen esas esferas sindicales dentro de nuestro sistema político. Justamente lo que nosotros tenemos que hacer en este debate es resolver dos cosas. La primera es dónde se atiende de mejor manera el problema que esto resulta y dos, dónde los sindicatos funcionan de mejor manera como el contrapeso que actualmente es y que va a ser muy importante en un futuro que más adelante le aclararemos. Antes que nada, hay que dejar claro algo. Es decir, cómo viene la fuerza de los sindicatos y no necesariamente es solamente del poder político que le dan los políticos, porque significan muchos votos y significa una gran representatividad distribuida por todo México. Creemos que además de lo que significa eso, hay otra cuestión, como se le llaman las primas sindicales. ¿Cuál es el problema de las primas sindicales y el actual sistema político? Bueno, el problema que hay es que a estas no se les sigue. Es decir, el financiamiento que tienen los sindicatos actualmente justamente no es transparente ni nosotros mismos como sindicales tenemos la oportunidad de verlo. Creemos que justamente esta herramienta, esta medida que nos invita a debatir el debate que es la descentralización de estos grandes sindicatos no atiende realmente al problema que se tiene, que es el que tengan tanto varo y que se lo gasten en yates, que se lo gasten como la vida ostentosa que actualmente tienen y que justamente no tienen miedo de representarla en la vida pública porque saben que tienen los poderes fácticos a su poder. Entonces, dejemos en claro que hay herramientas que también podemos disponer y no necesariamente esta herramienta. ¿Cuál es? Y es algo que no se trajo dentro del status quo y es que nuestra cabecita de algodón ya justamente cambió justamente cuestiones como el que nosotros nos podamos afiliar a cualquier sindicato. Justamente creemos que estas herramientas correspondan a la narrativa de entender que los sindicatos son importantes, de entender que los sindicatos son un contrapeso demasiado importante dentro de nuestro sistema que es corrupto, no de los sindicatos, sino un sistema que es sistemáticamente, vaya a la redundancia corrupto. Pero, ¿cómo vemos impactados estos beneficios que nos han traído los sindicatos? Bueno, lo vemos en un panorama incierto que son las outsourcing. Es decir, creemos que los sindicatos fuertes como lo son la SUTEM, la CROM, tienen tanto poder justamente para modificar las leyes porque entienden la narrativa del trabajador. Porque justamente los líderes sindicales que están al frente fueron en un momento trabajadores. Es decir, entendamos que los que están dentro de estos poderes son personas como nosotros que en algún momento tuvimos la representación de ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo impactamos eso en el pasado? Vemos cómo en la industria energética, durante el gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón, entendamos qué papel tan importante jugó el sindicato, por ejemplo, de la SUTEM, para que esta entrada de las nuevas empresas no fueran con los trabajadores de ellos. Es decir, actualmente, si viene una empresa extranjera, el sindicato de la SUTEM es el que se encarga de darle trabajadores a esa empresa privada. Es decir, justamente esos contrapesos dentro de panoramas inciertos, panoramas como el hecho de que muchos de nosotros aquí en esta sala no se van a poder jubilar, bueno, yo sí, entendamos que también hay otro tipo de problemas muy grandes y creemos que eso es muy importante. Ahora hay que decir algo, como el problema de la descentralización es un mayor problema, creemos que el problema de la descentralización es que justamente le resta el poder a lo que significan los sindicatos. Es decir, en un futuro incierto, si tenemos un sindicato descentralizado, entendamos que no van a tener el mismo poder para atender los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Pero el problema de la subfinanciación, el problema de la corrupción que ellos manejan, actualmente lo tienen en contra. Ahora voy a hablar de la importancia de las leyes y por qué un sindicato que corresponde a un sistema federal tiene que tener ese mismo peso cuando las leyes son federales. Es decir, justamente porque existe la ley federal del trabajo, justamente porque todos estos mecanismos de transparencia del SAT son a nivel federal. Es como nosotros, como trabajadores, tenemos que tener una institución que justamente sea a nivel jerárquico. Y es que ya lo dijo un punto de información nuestra baja, en donde justamente todos son corruptos. Si creemos que con esta medida vamos a atender la corrupción que tiene, justamente no las vamos atendiendo y justamente le estamos quitando el peso a gran parte de sus trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dejar claro dentro de nuestro discurso? Tenemos que dejar claro una cosa, ¿no? Entendamos que el mejor papel de los sindicatos justamente es desde nuestro lado, ¿no? En donde no los descentralizamos, en donde justamente atacamos el problema de la corrupción de otra manera. ¿Cómo lo atacamos ese problema? Lo atacamos justamente a través de la fiscalización, teniendo sistemas más eficientes y sobre todo que sean autónomos del poder o de la mata de las ratas que hay actualmente. Entendamos que también existen otro tipo de contrapesos políticos dentro de estos mismos sindicatos, como ya lo dije desde un principio, es decir, actualmente nos podemos nosotros como sección 42 irnos a otra sección y algo que muy tramposamente ha hecho gobierno es dejarnos creer que actualmente los sindicatos son como esa esfera como no descentralizada, supercentralizada, cuando no es cierto. ¿Por qué? Porque entendamos que hay secciones a lo largo de toda la República Mexicana, dentro de todos los estados, ya existe esta descentralización, pero no sin la pérdida de la autonomía, del poder que tienen que tener estos sindicatos. Nosotros consideramos que tenemos que atenderlo justamente de lo que son estas medidas. Doy un punto. ¿O dos? Ah, bueno, Memo, nada más una pregunta. No entiendo cómo es que tu argumento parte de la idea de que si tenemos una ley federal tenemos que tener un sindicato federal. No sé si me puedas como explicar eso porque no lo entendí. Sí, muchas gracias, Cuautli. Es que justamente entendemos que la jurisprudencia que se llevan con respecto a casos nacionales dentro de los tribunales estatales y locales, creemos que el hecho de que sean menos eficientes y que tengan como más trabajos que responder, creemos que en un escenario donde no existe esa descentralización y justamente nosotros correspondemos a nuestras instancias federales, entendamos que la eficacia y la representatividad que hay hacia los representados, hacia nosotros, trabajadores, entendamos que es muy importante. ¿Por qué es tan importante los sindicatos? Porque entendamos que los sindicatos pueden ir mañana no a trabajar y no tienen luz. Porque entendemos que los sindicatos mañana en la zona metropolitana de Guadalajara si no quieren ir a trabajar, no hay transporte público y no hay chamba. Entendamos que justamente el proletariado es la fuerza que mueve a México y bajo ese mismo mecanismo nosotros tenemos que darle este mismo respeto a través de los sindicatos. Entendemos que el mayor problema es justamente esta corrupción, pero no la estamos atendiendo desde los problemas de la descentralización porque justamente estas mismas personas van a tener el poder, el poder justamente de toda esta cuestión de que las, pues no nos, las cuotas sindicales no, pues no las checan, son más, es como creemos que es uno de los mayores problemas que actualmente atendemos y creemos que existen mecanismos que podemos atenderlo de mejor manera sin la necesidad de desbaratar como toda esta instancia. ¿Qué es lo que va a venir a hacer? Bea, Bea va a traer como comparativas con respecto a la importancia de que nosotros no tengamos por qué atender el problema de la descentralización. Creemos que la descentralización, uno, lo que causa además de la mucho más burocracia de atender las cuestiones, creemos que hemos ganado este debate. Muchas gracias, Guillermo, por tu discurso. Le damos ahora la bienvenida a Fer como viceprimera ministra. Gracias. Voy a prender mi cámara y me pueden decir si me escucho bien y en caso de que no, me podrían decir por el canal de Poi. Igual revisar nada más en caso de que haya interferencia. Ok, gracias. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Uno de los elementos más importantes en los que queremos enfocarnos en este debate son los líderes. ¿Por qué los líderes? Porque ellos son los que tienen la mayor cantidad de acceso a la riqueza y a la manipulación de masa y vamos a explicarles por qué. Esto es muy perjudicial. En primer lugar, creemos que se vela por los fines únicamente de la persona. Es decir, hemos visto cómo estos líderes a lo largo del tiempo han velado únicamente por sus intereses, dejando a un lado el fin último que es velar por los intereses de los trabajadores en común y en general y cómo es que también el hecho de que tengan el acceso a estas masas ha hecho que se manipulen y ha traído muchísimo más perjuicios que beneficios. ¿Por qué creemos que sería benéfico que sean ahora descentralizados estos sindicatos porque así se eliminaría la red de corrupción que acompaña y respalda a estos líderes? Y este poder les ha dado el poder para realizar actos que dañan a la economía de un país y que además han logrado hacer crímenes que dañan también, por ejemplo, a la democracia. ¿Y por qué creemos que dañan a la democracia? Porque ellos al tener acceso a esta manipulación de masas y como existe todo como una red y un background que los está acompañando a estos líderes, entonces vemos que están subyugados y están a merced de partidos políticos que esta persona lo único que hace pues es velar y entonces velar por sus propios intereses y entonces al momento de que él manipula a las masas lo que vemos es que les dice, por ejemplo, hay que apoyar a este partido político, vamos a hacer esta marcha que al final lo único que hace es velar por sus propios intereses y está así como sesgando la visión de las personas porque dicen tengo que hacerlo, soy parte de este sindicato y tengo que actuar de acuerdo y conforme a lo que me dice mi líder porque si no, no voy a poder tener los mismos beneficios que estaba teniendo antes cuando en realidad todos estos beneficios son únicamente para enriquecer al líder y para darle muchísimo más poder. Nos hablaban también del lado de oposición de los mecanismos de transparencia y nosotros creemos que en primer lugar no son mutuamente excluyentes, es decir, toda esta fiscalización aún así se puede dar dentro de nuestro caso y lo que se haría más bien es que se generaría fiscalización dentro de los mismos municipios y ya no sería únicamente la ley federal y también la problemática que vemos con esto de los mecanismos de transparencia que se implementan es que no aplican para los líderes. La problemática aquí es que como les decimos ya existe como todo este background de que es una red de poder que los acompaña y entonces vemos que no existen realmente medidas punitivas que apliquen para estos líderes y pues estos al final quedan impunes y ellos siguen sistemáticamente trabajando y si quitan a esa cabeza pueden poner a otra y la problemática es que al ser una 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 red pues nacional tienen muchísimo más poder que la que tendrían siendo pues únicamente municipales o estatales y porque nosotros creemos que tampoco sería correcto lo que nos de lo que nos hablan de que se va a perder como el poder y toda esta fuerza para luchar para alcanzar diferentes fines nosotros creemos que al velar por fines particulares es decir de cada uno de los municipios o de los estados unidos van a convertirse en el fin último que es el que está buscando el sindicato y es que hay que tener una diferenciación entre dividir y fragmentar porque al dividir estás generando como la existencia de una brecha entre un elemento y otro y al fragmentar lo que estás haciendo es tomar como un todo y tomar pedazos pequeños que son mucho más digeribles y entendibles que es lo que sucedería en caso de que cada municipio tenga sus propios sindicatos o cada estado tenga sus propios sindicatos que de esta manera van a poder desarrollar mecanismos que van a poder resolver las problemáticas particulares las problemáticas aisladas que tiene cada uno de estos sindicatos y no tomar solamente como una genérica que es la que forma parte de los intereses como nacionales que forma parte de los sindicatos nacionales y entonces de esta manera va a poder vamos a poder velar por la interseccionalidad es decir darnos cuenta reconocer que existen diferentes intereses y diferencias de problemáticas dentro de cada uno de los sindicatos y de los fines que se han planteado entonces creemos que al desarrollar estos mecanismos que son como más personalizados y más digeribles va a poder existir una mayor eficiencia al momento de aplicar todos estos mecanismos y de la resolución como de todos los problemas y al final lo que vamos a tener es que va a existir un funcionamiento correcto de cada uno de los sindicatos de los municipios o de los estados y al tener este funcionamiento correcto se van a poder alcanzar los fines últimos e integrales que son ahora sí de pues de la nación del país en general y lo que va a hacer es que va a funcionar como un engranaje en el que al todos estar conviviendo y funcionando de la mejor manera se va a alcanzar y al contrario en vez de perder fuerza se va a tomar muchísima más al estar como trabajando cada uno en particular pero por un fin último y pues que ya forma parte de el todo que es el sindicato y también creemos que aparte de mejorar la eficiencia lo que puede suceder también es que existiría una mejor rendición de cuentas porque va a haber como muchísimo más control es más fácil tener control si estamos hablando de municipios o de estados en lugar de estar hablando pues de un país en general y también si estamos de acuerdo que también los líderes pues siempre van a tener poder o sea por algo son líderes obviamente pero creemos que dentro de nuestro escenario es muchísimo más plausible y más probable que tengan menos poder porque tienen una mayor una menor cantidad de acceso a recursos y además también tienen una manipulación sí de masas pero no a la gran cantidad o a la magnitud que sería teniendo un líder nacional del país pero ya terminaste ok es que por un momento como que saliste de la sala y luego regresaste pero todo bien muy bien muchísimas gracias Fer por tu discurso y le damos la bienvenida a Bea para su discurso como vice-lideresa mejor la quito de una vez ¿va? sí sí ok ¿así se me escucha bien o igual tengo que cambiar de dispositivo? igual si te puedes mover ajá es que en el celular se escucha mejor déjame cambiar ok está mejor ¿cierto? super super ok entonces 1, 2, 3 también déjame pongo ahora mi cronómetro en el reloj primero los puntos nada más como en caso de que empiecen a como saturarlos mucho por favor como no los saturen mucho yo les voy a dar en algún momento el punto entonces ahora perdón se me quitó el reloj me siento me siento ahora sí ya entonces empiezo mi discurso en 3 2 1 hay que entender que existen dos métricas en este debate y que lo único que se quieren centrar es respecto de la corrupción pero hay que entender que existen dos porque los sindicatos tienen su razón de ser y de su lado como es más posible que desaparezcan pero hay que entender por qué es importante que sigan existiendo es importante porque son el único contrapeso que existe contra el patrón y el único contrapeso obrero que existe contra precisamente también el estado y para la reforma de estas leyes voy a explicarle ahorita un poco más adelante a Daniel respecto del punto de información que nos hizo el argumento respecto de la legislación entonces en este entendido para qué tenemos los sindicatos porque entendemos que las fuerzas del obrero y la del patrón si lo tomamos como a uno a uno son diametralmente distintas y nuestra ley federal del trabajo reconoce precisamente eso y por eso es que le permita a los obreros precisamente unirse en estos sindicatos y tener toda esta fuerza entonces ¿dónde se concentra esta? porque es importante que tengan ese poder y que tengan esa fuerza precisamente es en nuestro lado donde precisamente tienen la oportunidad de unirse de manera nacional porque acá nos dicen como vamos a tener la dialéctica y las opiniones de todos y ahí van a ser centralizadas primero cada empresa tiene su líder sindical adentro después existen líderes sindicales dentro de los estados y después existen líderes líderes también en el orden federal pero llevan como una misma corriente tienen un mismo sentido y entendemos eso ¿no? como lo que implica pero creemos que es mucho más benéfico que tengan esta fuerza incluso arriba hay algo que pasa respecto de la fiscalización y me dicen es que la fiscalización no es exclusiva de su lado podemos seguirlos pero nos dicen es que sí podemos seguir al que es el líder estatal o al que es el líder municipal pero no podemos seguir al líder federal ahí nunca nos explican por qué entonces entendemos que eso cae de nuestro lado si entendemos que la fiscalización funciona en su escenario y la fiscalización funciona en nuestro escenario y no nos dicen por qué no funciona en el nuestro entendemos que funciona en el nuestro y que precisamente nosotros sí les mecanizamos cómo es que acabamos con esta corrupción de nuestro lado y que es precisamente con el orden federal ¿no? y que es más fácil seguirle el curso cuando está incluso concentrado en estas personas y cuando se recopilan en un solo lugar todas las cuotas obrero patronales para después decantarse en cada una de las secciones cuando vemos que es más fácil de fiscalizar este dinero incluso por el SAT cuando le puedes precisamente seguir esta pista y cuando existen estos enlaces entre el Instituto Mexicano del Seguro Social que es de orden federal y el SAT que es de orden federal también a lo complicado que sería hacer todas estas alianzas y poder entrar a todo dentro de los 32 estados dentro de cada municipio de manera independiente preferimos tener un curso sencillo y marcado para poder fiscalizar y así cae mejor de nuestro lado y nos dice que hay otro problema la manipulación de las masas lo siento pero la manipulación de las masas la hace el obrero la hace el estado y precisamente perdón la hace el patrón patronal y hay que recordar que nuestra ley federal de trabajo es sumamente roja es el poder del proletario de buscar la forma de reequilibrar estas fuerzas y es precisamente a través de los sindicatos entonces ellos necesitan concentrar esta fuerza para hacer un contrapeso al patrón para hacer un contrapeso al estado entonces ahí es donde precisamente necesitan toda esta fuerza y necesitan una fuerza diametralmente similar porque si tienes incluso chocando la opinión de Guanajuato contra la opinión de Jalisco que vive realidades distintas ahí es donde se da este problema en cuanto tienes un orden federal que evalúa ambas y puedes lucharlas y tomar una decisión porque hay que entender que los problemas de los obreros si son sumamente similares en cada lado porque todos viven la misma opresión porque todos trabajan pasan por los mismos salarios porque en todos los estados se hace outsourcing porque en todos los estados se vive como esta misma problemática que es precisamente de la que se tiene que luchar en el orden federal hay que entender yo les decía respecto de la legislación cuando te pones a una te pones a una legislación como tienes mucha más fuerza si yo me opongo a si yo estoy pidiendo como que exista una ley que prohíbe el outsourcing precisamente pasa de mi lado cuando yo me uno de manera federal y yo voy y hago mi iniciativa desde un ente federal a un ente federal a cuando yo me quedo únicamente en mi estado y represento únicamente a un estado y estoy luchando contra una ley federal porque entonces no es suficiente y entonces me van a decir como es que se pueden encontrar consensos de este lado pues los consensos son mucho más sencillos de nuestro lado y que tengamos esta fuerza porque de aquel lado existe la posibilidad de la fragmentación y que no exista un solo orden respecto de los obreros que se ponen de acuerdo con esto por eso nos presumía Guillermo como él se puede pensionar y nosotros no precisamente porque tiene un sindicato ¿cuál es el problema con los sindicatos que existen los sindicatos fuertes y los sindicatos blancos y que ya se tomaron estas medidas y que corresponden a nuestro estatus quo que es que puedas elegir a qué sindicato irte y puedes así optar por el más fuerte y porque tiene como esta fuerza laboral o porque el que representa tus intereses y ahí es donde realmente se da esto y donde se da mejor esta dialéctica y esta medida sin necesidad de tomar decisiones arriba que te pueden poner en riesgo la fragmentación incluso de tu sindicato cuando existen choques dentro porque nos dicen respecto de la corrupción y nos dicen como que solo sucede en el orden federal creemos que es mucho más problemático cuando existe el incentivo de incluso hacer trato con tu presidente municipal porque entendemos que son mucho más cerrados más difíciles de fiscalizar cuando haces únicamente el trato con tu gobernador y ahí es donde se da el problema cuando se puede seguir desde arriba la línea del dinero que se recibe y creemos que es mucho más benéfico en ese sentido y aparte de nuestro lado existen las alianzas sindicales ¿saben qué onda? si un día el sindicato de Guillermo se une con el sindicato de transportistas se une con el sindicato de otros nos paran absolutamente todo el país y ahí tiene mucha más visibilidad una huelga tiene mucha más visibilidad que existe una problemática social cuando se hace en el orden federal y por eso lo creemos preferible y además es más fácil llegar a los consensos precisamente de este lado y cuando tienes como únicamente los intereses cuando entiendes también que el INSS es de carácter federal que el SAT es de carácter federal que tu ley del trabajo es de carácter federal y no existen códigos para los estados y por eso es preferible que sean fuerzas diametralmente similares me hablan de la estratificación y me dicen como que esto es un problema pero precisamente es como lo que quieren que suceda de su lado entendemos que la estratificación precisamente nos permite darle el seguimiento de este dinero para evitar la corrupción que ya nos compran que es posible eso es el contrapeso al poder y al estado y no nos explican en ningún momento cuáles son los perjuicios exclusivos que existen de nuestro lado y no me demuestran porque no existen de su lado entendemos en este mismo sentido del orden legal hay que entender esta visibilidad y cuál es la finalidad y me dicen como la manipulación de las masas es mala pues lo siento es preferible o sea como las masas tienen derecho a unirse y si creen que eso es manipulación pues están mal y tienen derecho a unirse contra el patrón porque el patrón los explota porque aún no tenemos las garantías laborales que necesitamos de nuestro lado porque aún no contamos con la suficiente fuerza perdón por los puntos se me fue el tiempo lo siento es que tengo en el reloj bueno vale entonces ¿qué fue lo que hicimos de nuestro lado? prereputamos en el caso de que venga de este momento respecto del punto de información lo que nos decía la cámara baja lo que hicimos fue darnos cuenta de cómo no nos traen los beneficios en la cámara alta que no nos digan que sean beneficios exclusivos de su lado cuando lo fragmentan sino que únicamente nos complejizan la labor precisamente de estos sindicatos y que tampoco logran una mejor fiscalización y que cuando nos compran lo de la fiscalización ya les explicamos por qué es más fácil de nuestro lado y en nuestro escenario y cómo ya se toman en nuestro estatus juega las medidas suficientes para garantizarle al obrero incluso esta libertad y esta como descentralización dentro de la afección a la que decide pertenecer y eso se logra de nuestro lado cuando sigue siendo federal y les expliqué por qué se necesita la visibilización federal precisamente de este tipo de movimientos y cómo pues acaban sin quedar vivos en ninguna manera los argumentos de la parte de arriba porque incluso les expliqué respecto de la interseccionalidad cómo vuelve mucho más complicado todo porque esa interseccionalidad ya existe pero preferimos cuando todo el país se puede unir para la causa de una sola sección que puede responder en conjunto para que ellos los tengan en lugar de dejarlos solos les cuento muchísimas gracias Bea por tu discurso le damos la bienvenida ahora a Daniel para iniciar el debate en cámaras bajas ¿qué tal? panel compañeros ¿me escuchan? fuerte y claro un segundo nada más pongo mi crónomo un segundo querido panel es muy importante notar la métrica que establece el primer gobierno para que se pueda ganar este debate son dos primero es dónde son menos corruptos estos sindicatos de carácter político muy fuerte porque el mismo InfoSlide bueno la misma moción en realidad nos aclara que estos sindicatos son altamente poderosos porque acumulan una gran cantidad de trabajadores de industrias que son parte de la industria para estatal mexicana como en el caso de Pemex o parte del gobierno mexicano como es el caso del sistema sindical de los trabajadores de la educación pero también nos hacen una segunda pregunta que es ¿dónde funcionan mejor este tipo de sindicatos nacionales que tienen tanto poder? y el problema con sus argumentos es que no cumple con ninguna de las dos métricas que se impone porque vamos a pasar a la refutación y después a la construcción de la extensión ¿qué nos dice Alte de Gobierno? básicamente en su primer argumento nos dice que los líderes sindicales trajeron protección a los trabajadores porque ellos se representan como trabajadores y que finalmente como son trabajadores literalmente representan los intereses de quienes son sus compañeros obreros el problema querido panel es que esto es totalmente falso porque precisamente la razón por la cual los sindicatos mexicanos se hicieron tan corruptos era porque los líderes sindicales en realidad no tenían nada que ver con el obrero promedio sino que eran compadrasgos que normalmente en realidad eran amigos de la gente del PRI que cuando estos sindicatos nacieron estoy hablando de por ejemplo cuando nació el sindicato del IMSS o cuando nació el sindicato de Pemex o cuando nació el CENTE literalmente las personas que quedaban a cargo de esos sindicatos eran estrictamente políticos que no tenían absolutamente nada que ver con los trabajadores literalmente el caso de Romero de Shams literalmente el caso del Vester Gordillo no tienen nada que ver esos personajes con los trabajadores que representan y por lo tanto el punto de Guillermo es totalmente falso pero nos dan un segundo argumento donde hablaban de cómo es que este poder de acción se reduce y esto es algo que también repite Béad hasta cierto punto en su discurso y es que el problema es que ellos no entienden que los sindicatos locales o pequeños también tienen maneras de defenderse para cuando representan una gran cantidad de personas si se juntan todos y esto se logra a partir de una figura que en el derecho mexicano se conoce como la confederación sindical y literalmente la confederación lo que permite es que un grupo de sindicatos se una a nivel federal literalmente como si fueran una confederación como si fueran una federación para que cada sindicato represente a sus propios intereses pero sin perder fuerza colectiva de trabajo precisamente porque estas confederaciones abarcan una gran cantidad de personas pero sin la necesidad de un poder centralizado y jerarquizado como lo hacen los sindicatos poderosos nacionales como el CENTE o el sindicato de FEM luego nos dan un tercer argumento donde hablan sobre cómo es que es complicado que el sindicato sea de carácter estatal o municipal mientras que los trabajadores van a ser como del ámbito federal realmente no vemos ningún problema respecto de este argumento se pueden establecer convenios de fiscalización con el SAT y con el IMSS para que literalmente las nóminas de estos trabajadores y las retenciones que hagan los sindicatos puedan estar plenamente fiscalizados a nivel municipal y estatal existen convenios interinstitucionales que permiten esto en la ley mexicana y no vemos por qué sería mayor complicación fiscalizar a los sindicatos más pequeños pero bueno una vez refutada la cámara alta vamos con la construcción precisamente no sin antes darle un poi a la baja gracias panel el problema es que el gran punto de choque en donde hay corrupción básicamente me están diciendo que sí se puede eliminar de su lado siendo que no están jugando en ambos escenarios donde podemos asumir que la corrupción puede perdurar y de todas maneras no me dan beneficio es que espérame y todavía no hablamos como de nuestro lado precisamente porque apenas voy a pasar a la construcción y es que en realidad nosotros no decimos que la corrupción sea algo que va a pasar de ambos lados en realidad nosotros tenemos como desde la extensión argumentos para explicar cómo es que esta corrupción se reduce desde nuestro lado de la casa cinco puntos de análisis para esta extensión lo primero es el argumento de la centralización el asunto de la centralización si bien ya fue aclarado por mi cámara alta es muy importante que se entienda cuáles son las premisas y los mecanismos que lleva a que sea más probable que un ente centralizado sea más corrupto que uno no centralizado precisamente ¿por qué? porque la centralización implica que haya una serie de personas más pequeña que acumula el poder de decisión de toma de decisiones de un sindicato esto quiere decir que en un ente centralizado el poder lo toman menos personas que en un ente descentralizado esa es una de las principales razones por las cuales México es una república federal nosotros no quisimos centralizar el poder porque nos dimos cuenta que centralizar el poder se prestaba para que literalmente se fuera completamente omiso con los demás estados que no estaban en el centro y la centralización literalmente parte de un presupuesto corrupto que es que quienes están en el centro son más valiosos que quienes están en las periferias y eso es precisamente lo que pasa con Romero Deschamps y los trabajadores de la industria petrolera Romero Deschamps es literalmente el hombre poderoso el hombre político que tiene toda la representación de los trabajadores pero que no tiene absolutamente nada que ver con los trabajadores del ámbito petrolero porque literalmente centralizó el poder y no dejó que los trabajadores de la industria petrolera fueran correctamente representados y es que nos decían no, es que los beneficios de tener un líder sindical de esta naturaleza es que tienes mejores salarios tienes mayores protecciones por parte de las empresas o de las paraestatales que te contraten y yo la verdad quisiera preguntarle al panel de jueces si realmente creen que en México tenemos buenos derechos laborales como consecuencia de los sindicatos yo creo que no en realidad esas son razones distintas segundo punto de análisis creemos que es muy importante entender que la corrupción proviene de que los líderes concentraron el poder económico, social y político y a partir de ahí evidentemente pues no hay una posibilidad de que se democratice el poder y por supuesto esto también presenta un beneficio para que sean más corruptos tercer punto de análisis nosotros creemos que esto atenta en contra de la representación política que pueden tener los trabajadores porque normalmente los sindicatos fueron utilizados como un botín político y es el ejemplo del Baester Gordillo con el sindicato de los trabajadores de la educación y el partido Nueva Alianza literalmente el partido Nueva Alianza era un botín político de los trabajadores de la educación del Baester que era utilizado súper corruptamente como un botín electoral que le permitía a ciertos candidatos ganar la elección porque siempre acumulaban un tres o cuatro por ciento de los votos y cuarto punto no alcanzo a ver el último pero es que básicamente estos sindicatos siendo municipales tienen una mayor capacidad de rendición de cuentas agradecemos el discurso de Daniel y le damos la bienvenida como extensionista de oposición quiero comprobar que se me escucha bien me pueden decir si se me corta o algo por fa todo bien todo bien que se que decir yo también les amo antes de empezar mi discurso también quiero pedir lo mismo que Betty por favor los puntos de información solo háganmelos una vez y si se los voy a responder nada más como saturar el chat el gran problema con toda la bancada de gobierno y también parte un poquito también con el debate de las altas es que no me terminan por clarificar cómo es que la corrupción si se termina persiguiendo correctamente me va a terminar dando los beneficios porque ojo del lado de gobierno básicamente me están diciendo que si lo descentralizamos vamos a terminar con la corrupción o se va a reducir significativamente sin embargo pues ese lo podremos asumir como su mejor escenario pero al final de cuentas nosotros entendemos que los sindicatos ya tienen como una corrupción tan estructural es sumamente difícil tanto de su lado como de mi lado terminar persiguiendo la corrupción de forma efectiva además también creemos que es sumamente complicado terminar consiguiendo los beneficios de manera efectiva entonces el debate no se tenía que llevar a cabo sobre en donde los sindicatos consiguen mayores beneficios o en donde terminan eliminando la corrupción sino que el debate se tiene que llevar a cabo sobre en donde consigo más perjuicios en donde puedo tener un montón de problemas si los descentralizo o en donde puedo tener beneficios si los centralizo esto se los voy a responder dentro de mi argumentación primero hay que clarificar que los poder el poder de los sindicatos precisamente radica en su poder de paro para poder exigir las cosas y esto es algo que al parecer se obvió dentro de las cámaras altas el poder de paro que tienen los grandes sindicatos es precisamente lo que le termina dando como esta visibilidad termina exigiendo todo lo que pueden llegar a necesitar entonces creemos que el punto sobre si lo descentralizamos incluso eso es algo que también como es derivativo con Daniel con respecto de la alta creemos que si lo descentralizamos entonces debilitamos este poder de paro que tienen y no no da beneficios de todas maneras aunque Daniel me quiera decir que sí por una confederación sindical porque tienen fuerza en lo local etcétera creemos que ok eso sonará muy bonito porque está en ley sin embargo en la actualidad no importa porque al final de cuentas por propio juego de poder no puedo sentar en la mesa al poder municipal o al poder estatal político el poder sindical también porque no tienen el mismo poder eso es muy similar a tratar como con igualdad a dos seres que son históricamente desiguales lo que tengo que hacer es tener un sindicato unido nacional sumamente fuerte para que entonces sí pueda hacer este contrapeso al poder político dentro de lo estatal y dentro de lo municipal porque al final de cuentas si yo los trato con igualdad no voy a conseguir los beneficios porque el poder político va a terminar oprimiendo al sindicato estatal o municipal también me habló también me habló Daniel de que la fiscalización en lo local igual se puede dar nosotros creemos que esto no es cierto porque aunque también me quiera decir como que en la ley existen un montón de cosas creemos que hay que atendernos a lo que en la actualidad estamos viviendo y en lo que en la actualidad estamos viviendo son gobiernos municipales o estatales que por rencillas políticas con el gobierno nacional no tienen tanto presupuesto y precisamente las contralorías o las funciones de investigación pública no tienen tanto presupuesto para poder perseguir a estos líderes políticos sindicales de manera efectiva entonces tenemos que entender que si bien todo esto puede estar en papel al final de cuentas no es factible porque el presupuesto no lo permite y si el presupuesto no lo permite ¿qué creen? el poder tampoco entonces si el poder no lo permite y el presupuesto no lo permite no importa en cuántas leyes esté al final de cuentas no vamos a tener estos beneficios segundo punto de refutación al caso de la baja la corrupción o la descentralización da igualdad de representación a líderes creemos que esto no me lo asegura puesto que puede haber también rencillas políticas dentro de su propio escenario en donde el sindicato está en contra del gobierno estatal o municipal entonces no hay tal respaldo de todas maneras aunque lo hubiera creemos que también esto puede ser sumamente peligroso porque alimenta el clientelismo cosa que les voy a hablar en la extensión a terminar en sus últimos dos puntos me dice que se consiguen no se han conseguido beneficios en lo nacional creemos que esto no es culpa de que haya un sindicato nacional esto es culpa de que desgraciadamente los sindicatos tanto en su escenario como en mi escenario van a tener corrupción el problema es en donde puedo llegar a perseguir de mejor manera la corrupción no no es no es centralizándolo porque entonces ya no tengo poder económico para poder perseguirla entonces ya no se consiguen los beneficios entonces incluso en la actualidad hemos visto que dentro del sindicato de maestros nada más se castigó a Elvester sabiendo que obviamente tenía a otros actores y agencias dentro de los estados sin embargo no se les castigó y no se les castigó no porque no estuviera descentralizado sino porque los estados precisamente no pudieron hacer esta investigación sobre quiénes eran estas personas porque no tenían el poder para hacerlo porque no tenían la economía para hacerlo o porque precisamente respondieron a los intereses políticos de que de pues de un partido que no quiero decir nombres pero que al final de cuentas respaldaba a la maestra Elvester Gordillo y también me habló como de la representación que se puede conseguir representación nosotros creemos que esto da perjuicios les voy a decir porque en la extensión primer punto de extensión el poder del paro y esto ya es algo que les estaba adelantando los sindicatos exigen a través de la movilización todas sus exigencias la movilización debe de ser nacional para tener un impacto porque en lo local llegas a un juego de poder donde necesariamente te oprimen no puedo pensar que puedo tener beneficios si trato equitativamente a dos entes políticos al final de cuentas con igualdad versus con el poder del gobierno que es evidentemente mayor municipal o estatal esto me da como impacto opresión y la opresión al final de cuentas me da no avances igual a no beneficios segundo punto de argumentación la división genera pelea interna esto quiere decir que la pelea interna no va a perseguir los mismos fines por ejemplo del sur del país al norte del país puede haber roces incluso hasta por intenciones de respaldar políticamente a partidos o políticamente a ciertos actores y esto es peligroso porque entonces se genera la división y nos da estos perjuicios tercer punto la sobrecarga al estado los municipios con conflictos internos ya tienen o sea ya hay municipios con conflictos internos de todo tipo es muy importante descentralizar perdón descentralizar el conflicto de los sindicatos va a aumentar el entorpecimiento del estado los estados no van a ser capaces al 100% de atener a las exigencias de los sindicatos por ejemplo si están atendiendo a las exigencias que les está causando toda esta pandemia ejemplo entonces creemos que esto aumenta el entorpecimiento del estado y esto es perjudicial tercer punto electoral y los perjuicios de lo electoral quiere decir que entonces dentro de estos sindicatos puede que no haya contrapesos entre los mismos que le responden a un líder político versus a otro en donde si tenemos asambleas que se puede generar una distribución sin sesgos o al menos sin tantos sesgos el impacto aquí es que hay peligro de aumentar clientelismo gracias muchas gracias Anaí por tu discurso le damos la bienvenida a Luisa para terminar el debate en banca de gobierno hola si se me escucha bien perfecto a ver un segundo ya voy déjenme pongo mi cronómetro ok voy a explicar primero por qué nosotros le ganamos a la baja de OPPO desde lo que ya había vertido Daniel en su extensión qué es lo que nos dice la baja de OPPO respondiendo a sus objeciones primero nos hablan de que descentralizar es igual a una pérdida de poder esto es básicamente lo mismo que dijo su alta entonces voy a refutar ambos puntos al mismo tiempo que o sea aquí el hecho de que por qué no pasa esto es porque esta supuesta este supuesto poder de paro y esta supuesta si este supuesto poder de paro no acontece simplemente porque no le conviene a estos líderes burgueses que se forman en su escenario no les conviene parar a sus obreros y por eso es que nunca lo hacen por eso es que por ejemplo en la SNTE los maestros de Oaxaca se tuvieron que coordinar autónomamente para ellos realizar sus paros puesto que a estos líderes nunca les va a convenir puesto que pues sus intereses están de por medio y cosa que no acontece en el otro escenario de la localidad donde es muchísimo más fácil que los intereses locales sean priorizados y por ende sean atendidos de la mejor manera después nos hablan de que en dónde puedo perseguir mejor la corrupción y nuevamente esta necesidad de poder tener un poder económico y nos ponen un ejemplo falso de Elba Esther en el que supuestamente no se persiguió a los pequeños corruptos pero pues no sé de dónde sacó esto porque la realidad es que ella también se llevó a muchos corruptos junto a ella y bueno pero esto no es tan importante después nos habla de que la división puede generar peleas internas sin embargo vemos que esta es una lógica errónea porque más bien pareciera que la división lo que genera es entonces yo poder focalizarme en aquellas cosas que me acontecen localmente dentro de mi comunidad y no atenerme a entonces una persona un líder que representa a otros miles de a otros miles de obreros y que pues es muy poco probable que priorice mi situación local que está aconteciendo y entonces de esta manera lo que aseguro en mi escenario es que los intereses locales sean mejor atendidos y que sea más fácil exigirle al líder que atienda algo en su contrapuesto a su escenario donde este líder pues simplemente no puede atender los intereses de miles de personas entonces al final cuando nos menciona supuestos beneficios de su lado como que en nuestro escenario hay entorpecimiento del estado y que no hay verdaderos contrapesos vemos que esto o sea incluso en el mejor de sus escenarios donde pudiese ser un perjuicio de nuestro lado vemos que en su escenario se potencia porque no tenemos motivos para creer que un único líder sindical y una centralización no es un entorpecimiento en el sentido de que no se están atendiendo todas las problemáticas en todos los niveles y que se están gestando y más bien pareciera que este poder se utiliza para otro tipo de intereses más privados entonces pasando ahora a la alta que es lo que nos dijeron de entrada sus beneficios sus beneficios son muy cuestionables en tanto básicamente el caso se reduce a un necesitamos un contrapeso hacia el patrón entonces para esto necesitamos poder y este poder se necesita al unirse de manera nacional y esto se traduce en influencia de entrada esto es muy cuestionable porque pues este patrón como ya nos demostró Daniel no siempre más bien no representa a los obreros son personas que no conocen de sus realidades entonces no tenemos motivos para creer que los van a representar en el asunto de la supuesta unión nacional pues sí o sea puede que tengan mucho poder pero en la realidad esto se ha traducido en intereses en la realidad se ha traducido en que estos líderes a final de cuentas solo son otro patrón son otro político que se encuentra utilizando su influencia para fines privados o para fines personales no para favorecer a los obreros que se supone que tendría que representar entonces cuando nos vierten estos otros beneficios que dependían de esas premisas anteriormente refutadas como que hay huelgas visibilizadas como que más bien la corrupción se puede tratar a través de la fiscalización etcétera o lo del outsourcing vemos que en realidad en la vida real estos todos estos beneficios simplemente no se dan puesto que la centralización trae tiene perjuicios exclusivos que son los que Daniel les dijo en su intervención pero antes punto a Beatriz ojo jueces como en ningún momento nos explican por qué los perjuicios son exclusivos de nuestro lado porque en su lado siguen existiendo los líderes y tampoco nos dan una garantía de que si haya paros de su lado porque los problemas únicamente se perpetúan y ya ni siquiera tienen la posibilidad de un alcance nacional de entrada ya les explicamos por qué el alcance nacional en su escenario nunca se ha traducido literalmente nunca se ha traducido en un paro puesto que este líder central que no está identificado con sus obreros no tiene incentivos por los cuales luchar por aquello que ellos están exigiendo y en segundo lugar los beneficios que les mencionábamos respecto a esta disminución de la corrupción respecto a esta mayor representación política y respecto a una mejor rendición de cuentas se dan por la situación en que de entrada cuando hay centralización hay una acumulación de poder y esta acumulación de poder se ve traducida en personas persiguiendo intereses privados entonces cuando cuando se encuentra reducido hay mayor facilidad de que se puedan atender los intereses más pequeños que en otro que en su escenario simplemente serían ignorados entonces hay más posibilidades de que entonces así los obreros se puedan unir y puedan exigirle a su líder local que se atiendan esas problemáticas y más que en el otro donde verdaderamente sí hay más burocracia para que este líder grande y general pueda prestarles atención a sus prestarle atención a sus exigencias después que otra que otro de los beneficios demostramos que son exclusivos de nuestro lado la rendición de cuentas en tanto hay menos burocracia es más sencillo la confederación que esto es un mejor poder de obreros unidos y no un poder central de pocas personas que priorizan sus intereses a los de la generalidad además de haber dicho por qué si es grande no funciona en tanto estos líderes no están identificados con aquellos que representan y entonces esto no se traduce en un sistema esto no se traduce en dinámicas democráticas sino en todo lo contrario en esta concentración de poderes nos diferenciamos de nuestro alta porque si bien explicaron lo del uso de poder para fines privados lo de la influencia la disminución de la corrupción en la extensión de Daniel quedaron más claros los links de cómo todos estos beneficios se traducen desde la existencia de una confederación y si bien nos vieron beneficios pragmáticos nosotros explicamos mejor la métrica de por qué hay menor corrupción y por qué el mejor funcionamiento se da de nuestro lado es Juan muchas gracias Luisa por el discurso y le damos la bienvenida a Paco para finalizar este debate ¿qué tal? ¿se me escucha bien? sí, todo bien este debate lo hemos ganado desde la Cámara Baja de Oposición porque hemos logrado demostrar los dos puntos y hemos logrado responder las dos preguntas más importantes en este debate la primera pregunta es ¿en dónde tienen más poder y más agencia estos sindicatos? siendo un montón de sindicatos municipales o 32 sindicatos estatales o siendo un solo sindicato nacional con la suficiente fuerza para detener la productividad de un país y segundo ¿cómo perseguimos mejor la corrupción interna dentro de estos sindicatos? voy a tocar estos dos puntos y después hacer un barrido general de lo que se dijo en todas las cámaras y demostrar por qué hemos ganado este debate primero nosotros consideramos que el poder político de un sindicato y el poder político de los obreros reside directamente en la capacidad que tienen estos sindicatos en la capacidad que tiene el obrero de detener la vida productiva de un país muchas veces incluso en la falacia de la democracia liberal dicen que el poder político que tiene el proletariado reside en el voto esto es totalmente erróneo el poder político que tiene el proletariado es que el proletariado decide mañana yo paro el país si me reducen el sueldo si me reducen las prestaciones laborales yo decido junto con toda mi gente parar este país cosa que lamentablemente no se haría si dividimos las luchas en un montón de luchas pequeñas ¿por qué? porque nosotros consideramos que por ejemplo el sindicato nacional de trabajadores de la educación si el día de mañana se divide en un montón de grupos pequeños en un montón de grupos estado por estado ok si la federación decide bajarles el sueldo va a ser paulatinamente entonces ¿cómo lo va a hacer? por ejemplo mañana este año le reducimos el sueldo a Jalisco y a Nuevo León y quizá Jalisco y Nuevo León paren pero no paran los demás del país porque no se ven representados en cambio si son solamente un grupo nacional tocan a uno y tocan absolutamente a todos y para todo el país la educación porque saben que después te va a tocar a ti porque saben que después estas cosas te pueden tocar a ti o por ejemplo solamente están tocando ciertos municipios pequeños si un montón de municipios pequeños no tienen el poder de agencia de juntarse no tienen el liderazgo suficiente para juntarse y para detener estas cosas y además nosotros consideramos que incluso peligran de ser reprimidos porque no tienen la fuerza nacional que les representan el sindicato pongamos un ejemplo por ejemplo si el sindicato este al que pertenece Guillermo en la Comisión Federal de la Electricidad estuviera dividido por todos los municipios de Jalisco y tienen un problema sindical en los municipios en donde no es un secreto que no gobierna el gobierno del estado el gobierno del estado o el gobierno municipal sino que gobierna el narcotráfico y ellos deciden parar la productividad de esos municipios y no tienen el respaldo suficiente de un sindicato nacional que es lo que pasa que incluso el mismo narcotráfico los va a terminar amenazando entonces se ve mermado su poder político se ve mermada su agenda son víctimas de represión o son incluso víctimas del crimen organizado segundo nosotros consideramos que es más difícil perseguir la corrupción desde lo local por dos sencillas razones la primera es que el ojo público nacional no es el mismo que el ojo público estatal ¿por qué? porque aquí les ponemos por ejemplos cuáles fueron los líderes sindicales que se hablaron en este debate se habló de Romero de Cham se habló del Bester no se habló de la Quina pero yo también lo traigo aquí a colación todos son líderes nacionales son los líderes nacionales que todos aquí en este debate conocemos el panel probablemente también lo conocen pero si yo hablo del güero barba si yo hablo de Leodoro Hernández Loza que también fueron igual de corruptos pero aquí en Jalisco pero adivinen que ellos gozan total impunidad el güero barba se pasea por la calle con total impunidad porque las alianzas políticas precisamente se gestan se gestan desde lo local incluso Leodoro Hernández Loza se murió en total impunidad e incluso le pusieron una estatua en la rotonda de los jaliscienses ilustres háganme el favor quizá Greta y todos los demás del panel no lo conozcan pero piensen en su líder sindical local y como las autoridades locales no lo tocaron porque las alianzas de corrupción precisamente se gestan desde lo local y porque además las instituciones locales de procuración de justicia son mucho menos eficientes tercero nosotros consideramos que se abre la puerta a muchísimas grillas internas dentro de los sindicatos que de por sí ya existen en la que se gestan más división y los de Nuevo León dicen yo no me voy a juntar con los de Jalisco porque considero que no tengo por qué juntarme con ellos yo no tengo por qué luchar por los de Jalisco yo necesito juntarme solamente con mi gente con mi estado y se reduce prácticamente la fuerza de estos trabajadores ahora si vamos a hacer el barrido empezando por la por la cámara baja de gobierno que es lo que nos decía Dani Dani primero nos decía que los sindicatos son tan corruptos porque los líderes no son trabajadores ok le compro esta parte aunque no sea del todo cierto pero nunca hace la manera de comparativa y nunca hacen el análisis por qué en los locales sí van a ser trabajadores por qué toda esta lógica burguesa o esta lógica clientelar de los sindicatos se va a terminar cuando se haga un sindicato exclusivamente local después nos habla de que esto de que la centralización es más corrupta porque son personas menos personas tomando más poder pero ya les puse el ejemplo de cómo sí se ha castigado a los del centro históricamente pero no se ha castigado a los demás después nos habla también de cómo la representación de los trabajadores se vuelve un botín política poniendo el ejemplo del partido Nueva Alianza yo también considero que esto es cero comparativo porque estas alianzas políticas también se pueden gestar desde lo local que si hay un sindicato fuerte aquí en Jalisco pues entonces el gobernador en turno también puede hacer acuerdos con el líder sindical aquí en Jalisco y tomarlo como un botín electoral no creo que esto creo que esto no es comparativo después también nos dice que estos sindicatos no han tenido beneficios laborales para el trabajador yo te invito Dani que nos pongamos pongamos este ejemplo nuestra situación laboral con la situación laboral de un sindicalizado de Pemex un sindicalizado del Instituto Mexicano del Seguro Social y es mucho mejor su situación que nosotros que lamentablemente no tenemos ningún tipo de sindicalización que es lo que nos decía también Luisa Luisa nos decía que este que entre otras cosas reforzando lo de Dani que no ha habido paros suficientes en México esto es ignorar totalmente la historia mexicana ignorar que se gestaron paros en el siglo pasado desde los ferrocarrileros desde los médicos desde el sindicato de trabajadores de la educación y se gestaron precisamente desde lo nacional porque ahí es precisamente donde residía su fuerza y bueno ya para terminar con estas comparativas vamos a cámaras altas en las cámaras altas consideramos que el gobierno no hace un análisis suficiente de por qué va a combatir la corrupción en el local tiene casi casi los mismos errores que su cámara baja y no nos hacen estos análisis de por qué estos acuerdos de impunidad ya no se van a ver en lo local e incluso nosotros les decimos que se van a ver todavía más permeados y por último le terminamos ganando a nuestra cámara alta porque si bien nos traen puntos muy similares el análisis verdadero y el análisis más toral viene hasta nosotros en la cámara baja explicando bien la contextualización de por qué la fuerza del trabajador reside en los sindicatos y por qué desde lo local no se combate la corrupción orgullosos de oponernos gracias muchísimas gracias Paco y gracias a todas y a todos por esta ronda en cuartos la verdad es que les quiero extender una felicitación a todas y a todos y pues muchísima suerte en las siguientes rondas eliminatorias vamos a proceder a la deliberación ahora y pueden esperar aquí o ir a otro lado muchas gracias bye 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 y Gracias por ver el video.